La bolsa española cierra la jornada sosteniendo las ganancias con las que arrancaba la sesión e incluso las incrementa hasta el 0,78% con lo que consolida el nivel de los 9.200 puntos, concretamente termina en los 9.254 puntos enteros. Esta mañana conocíamos un buen dato para el sector servicios que encadena con el mes de marzo su quinto mes consecutivo de subidas. En el lado alcista de la tabla de los 35 valores, Celnex es el valor que más se revaloriza al subir más del 3% por detrás acciona Iberdrola con ganancias de más del 2%. Después del anuncio de la venta de 8.534 megavatios en México por parte de Iberdrola con lo que la compañía pretende crecer en Estados Unidos y en Europa. En el lado contrario por su parte las mayores pérdidas son para inmobiliaria colonial del 3,1%, Fluidra, Banco Sabadell y Melia Hoteles ceden en el entorno al 2,6%. Cierre mixto para los principales indicativos en Europa con ganancias del 0,3% para el Futsi 100 de Londres que junto con la bolsa española se encabezan como los más alcistas. En el lado contrario el Futsi Mivitaliano es el selectivo más castigado ha perdido un 0,6% en una sesión que ha estado marcada por la publicación de los PMI de servicios de las principales economías europeas. La bolsa americana abría la sesión de este miércoles con terreno dispar de movimientos ligeros y ahora al cierre de los mercados en Europa Wall Street continúa con esa misma tendencia y con caídas de hasta el 1,3% para el tecnológico Nasdaq como el más castigado en una sesión que se ha visto marcada por el temor a una posible recesión. El rendimiento del bono español a 10 años dentro del mercado de renta fija se mueve en el 3,2% con la prima de riesgo en 102 puntos básicos. Dentro del mercado de materias primas el petróleo Bren de referencia en Europa cotiza en los 84,75 dólares el barril y en el mercado de las divisas el cruce del euro con el dólar estable en 1,09$ al cambio.